Siempre tuve en cuenta que algún día me iba a pasar, pero no me imaginaba que iba a ser mi mejor momento. No fue la primera reacción que tuve, una simple rotura de peronés limpia, que en dos meses o tres meses empezaría a ser una vida normal, se complicara y estuviera siete meses sin poder hacer lo que más me gusta, el deporte. Pero bueno, hace unos meses me dieron alerta y no estoy al 100%, pero estoy muy motivado. Y bueno, como siempre digo, está bien aprender del pasado, vivir presente y trabajar por un buen futuro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!